TRS-2b es un planeta donde la noche nunca termina. Y no se trata de una noche normal con estrellas brillando en un cielo hermoso. Aquí la oscuridad es total y el calor abrasador. TRS-2b es un gigante gaseoso aproximadamente 1,5 veces más grande que Júpiter, y su superficie absorbe la luz mejor que el carbón. También podría tener un tenue resplandor rojo oscuro debido a su aire ardiente, tan caliente como lava fresca. ¡Qué agradable! En el sistema estelar de 55 Cancri hay 5 planetas, 4 de los cuales son gigantes gaseosos similares a Júpiter y Saturno. Pero el quinto, o mejor dicho, el primero, ya que es el más cercano a la estrella, es diferente en el sentido más horrible. 55 Cancri está tan cerca del Sol que la mitad de la superficie del planeta es un verdadero océano de lava fundida. La otra mitad está en una oscuridad eterna en la que nunca se ve el Sol. El planeta está siempre orientado hacia su estrella con la misma cara, y entre lo abrasador y lo oscuro está la zona crepuscular, una delgada franja con una nada sombría. Eso sí que es sorprendente. HD 189733 b, no repetiré ese nombre, es el único exoplaneta en la órbita de su estrella, y a primera vista parece bastante bonito. Remolinos azules y blancos que forman maravillosos patrones en la superficie. Pero estos agradables colores provienen de las partículas de silicato duro de la atmósfera del planeta, lo que significa que aquí llueve vidrio. Lo peor es que los vientos alcanzan una velocidad de 8.700 kilómetros por hora, o casi Mach 7. Bueno, para que puedas comparar, la mayor velocidad del viento en la Tierra fue de 408 kilómetros por hora, casi 22 veces menos. Por eso, el vidrio que cae del cielo viaja horizontalmente a velocidades hipersónicas, destrozando todo lo que encuentre en su paso. Alucinante. El siguiente sistema, cuyo nombre ni siquiera intentaré pronunciar, este, tiene tres exoplanetas que están siendo destruidos lentamente por sus propias estrellas. Esto ocurre porque esa estrella no es una estrella normal, es una pulsa, un núcleo de una estrella que ha explotado y que gira rápidamente. Crea potentes pulsos electromagnéticos en varias direcciones, mientras gira miles y miles de veces por segundo. Como resultado, los planetas que orbitan alrededor de esta estrella difunta están siendo devorados lentamente y acabarán desapareciendo por completo. Kepler-70 es una enana azul caliente, que explotó hasta convertirse en una gigante roja hace unos 18 millones de años. En ese momento, era orbitada por al menos dos planetas, y el más cercano era un gigantesco gaseoso similar a Júpiter. Su nombre era Kepler-70b, y aún existe, pero su estrella creció excesivamente, lo consumió y lo transformó en un lugar rocoso y ardiente. Ahora mismo es uno de los planetas más calientes jamás descubiertos, su temperatura es superior a la de nuestro Sol. Tuvo suerte de sobrevivir a un paso por el interior de la estrella, pero ahora se está evaporando, y probablemente dejará de existir en un futuro cercano. Wasp-12b es uno de los planetas más extraños y tristes que existen. La enorme gravedad de su estrella, combinada con el planeta compuesto principalmente por gas, hace que la estrella devore lentamente a su protegido. Me alegra mucho no estar en su lugar, santos cielos. Wasp-12b ya ha adoptado la forma de un huevo, estirado hacia su Sol despiadado y sin poder hacer nada al respecto. En otros 10 millones de años, el planeta sucumbirá inevitablemente al apetito de la estrella voraz. Oye, ¿tú me preguntaste? Si alguna vez quisiste saber qué se siente caminar sobre hielo y carbón caliente al mismo tiempo, Gliese 436b es un planeta que te dará un buen ejemplo. Como está extremadamente cerca de su Sol, el exoplaneta del tamaño de Neptuno presenta temperaturas más calientes que un horno intenso, y sin embargo está cubierto de hielo que arde sin cesar. Este hielo es mucho más denso debido a la enorme gravedad del planeta, por lo que se mantiene sólido incluso en condiciones extremas. Ninguna lista de planetas aterradores podría prescindir de Venus, la gemela malvada de la Tierra. El segundo planeta desde el Sol tiene una atmósfera tan espesa y llena de nubes que su superficie es mucho más caliente que la de Mercurio. Las erupciones volcánicas azotan constantemente a Venus. Su gravedad es casi 100 veces más fuerte que la nuestra, y esas nubes que he mencionado no están hechas de agua, sino de ácido sulfúrico, que se condensa y llueve sobre el suelo, potenciando así el infierno. Incluso si fuera lo suficientemente valiente o loco como para querer atravesar esas nubes, probablemente no podrías. Los vientos allí arriba son tan fuertes como algunos de los huracanes más potentes de la Tierra. Aquí tenemos un nombre muy largo para un planeta muy muy frío. Aunque la estrella anfitriona no está demasiado lejos, es una enana roja pequeña y bastante fría, cuya luz y calor apenas alcanzan el planeta. Las temperaturas en el exterior descienden hasta los menos 223 grados, es decir, son un poco más cálidas que el cero absoluto. Por lo tanto, el exoplaneta es oscuro y sombrío y está cubierto con un hielo eterno que nunca se descongela. Es todo un plato de venganza. Dicho eso, si tiene un núcleo rocoso, podría generar algo de calor, por lo que existe la posibilidad de que en las profundidades de la superficie helada se escondan cosas desconocidas y extrañas. Dimidium. A unos 50 años luz de nuestro sistema solar, este es un planeta hostil para cualquier ser vivo por muchos motivos. Está acoplado por mareas a su sol, lo que significa que una de sus caras está siempre orientada hacia la estrella, mientras que la otra siempre está de espaldas. El lado caliente supera los 980 grados, siempre sometido a vientos que alcanzan unos mil kilómetros por hora. Eso es raro, no tengo idea de cómo sucedió. Si bien Dimidium es un gigante gaseoso, tiene una gran cantidad de hierro, que se funde y evapora en la atmósfera creando nubes. Y cuando estas nubes se enfrían, caen sobre la superficie en una lluvia infernal de hierro fundido. Hierro muy caliente. El oxígeno suele ser considerado un elemento que podría dar vida a un planeta, pero este definitivamente no es el caso de Osiris. Los científicos se sorprendieron al encontrar oxígeno en este planeta, o más bien a su alrededor, ya que está ocho veces más cerca de su estrella que Mercurio del Sol. Esta distancia externa convierte a Osiris en una estufa donde todo lo que pueda arder, arderá. Este fenómeno también es responsable de que el planeta tenga una órbita muy corta. Un año en Osiris equivale a solo 3,5 días en la Tierra. Por si fuera poco, su atmósfera es constantemente arrastrada y derretida por el calor de su Sol. ¿Vacaciones? Aquí no, sigamos buscando. Corot Exo 3b. No es tan caliente ni tan frío como otros de esta lista, pero es aterrador en su propia y espeluznante marea. Se trata de un gigante gaseoso de tamaño similar a Júpiter, pero 20 veces más denso. Como consecuencia, la gravedad de este exoplaneta hace que todo pese 50 veces más que en la Tierra. Poner un pie allí sería tu perdición. Serías inmediatamente aplastado por la densidad de su atmósfera. Corot 7b. Es otro planeta que recuerda a un horno. Su temperatura diaria supera los 2.200 grados. Combinado con la superficie rocosa, representa un paisaje infernal. Las rocas en el suelo burbujean y hierven y se evaporan en la atmósfera, donde se enfrían y acaban cayendo de nuevo sobre la superficie en una lluvia de azufre. Lo más triste de Corot 7b es que en otros tiempos podría haber sido un gigante gaseoso cuya atmósfera se derritió por el calor, dejando solo el núcleo calcinado. ¿Qué tal esto? Los astrónomos han descubierto un exoplaneta al que llaman Super Saturno. Tiene anillos de más de una UA de ancho. Una UA que es la forma en que los planetas se saludan cuando pasan. O Unidad Astronómica, que es la distancia entre el Sol y la Tierra. Es un sistema de anillos increíblemente grande de ahí su nombre. Super Saturno se llama objeto de Mama Heck. En honor al astrónomo que dirigió el equipo al que le debemos el descubrimiento, el profesor Eric Mama Heck de la Universidad de Rochester de Nueva York encontró el Super Saturno mientras revisaba los datos descargados de las observaciones de tránsito de gran angular. WASP es el acrónimo de Wide Angle Search for Exoplanets. Es un ingenioso proyecto desarrollado en el año 2000 por astrónomos de la Universidad de Wyss en Belfast, Irlanda del Norte, y la Universidad de St. Andrew en Escocia. Usando cuatro telescopios, las cámaras de video se desregistran el ligero oscurecimiento de la luz de las estrellas causado por los objetos que pasan frente a ellas. Este es el método del tránsito para la detección de exoplanetas. Por ejemplo, el planeta Venus transita a través de nuestra vista del Sol cada 200 años. Se ve un punto negro, la silueta de Venus, que se cruza frente al Sol cuando pasa entre nuestra línea de visión y el Sol. Este pequeño eclipse hace que la cantidad de luz solar que llega a la Tierra se reduzca en una cantidad minúscula. Lo mismo ocurre con todas las estrellas de la Vía Láctea que tienen planetas a su alrededor. El tránsito de los exoplanetas frente a las estrellas debe estar en una línea de visión directa con la Tierra para que la luz de las estrellas se atenúe. Esta es una situación que no ocurre muy a menudo. Es por eso que miles de estrellas deben mirarse simultáneamente durante el mayor tiempo posible entre 4 y 8 horas por noche. El WASP fue creado para observar continuamente la mayor variedad posible de estrellas. Algunas de ellas podrían mostrar un tránsito de exoplanetas. Eso se traduce en una gran cantidad de datos que se producen, alrededor de 40 GB por sesión de visualización. Los informáticos de la Universidad de Leicester, en Inglaterra, desarrollaron un programa para almacenar los datos y generar gráficos fotométricos de la intensidad de la luz de cada estrella. La Universidad Abierta también en Inglaterra se unió al proyecto WASP, tomó estos datos y los puso a disposición de los astrónomos de todo el mundo para que los revisaran. Los gráficos de la intensidad de la luz de las estrellas que muestran cambios en su brillo se denominan curvas de luz. Estos gráficos tienen dos ejes, uno es el eje de la línea de tiempo, el otro es la intensidad de la luz. A medida que el objeto, considerado un exoplaneta, aunque también podría ser una estrella enana marrón, cruza frente a la estrella, el eje de la línea de tiempo realiza un seguimiento de la rapidez con la que se mueve. Nos dice cuán cerca está el objeto de la estrella, mientras que el eje de brillo realiza un seguimiento de cuántos atenúa la luz de la estrella. De esta manera podemos averiguar cuán grande es el objeto. Obviamente los objetos grandes atenuarán más la luz y serán más fáciles de detectar. En la actualidad los equipos que hay en la Tierra no son lo suficientemente sensibles para medir la atenuación causada por planetas tan pequeños como el nuestro. Los de tamaño de Neptuno y más grandes son el límite para el WASP. Sin embargo, el telescopio espacial James Webb, que ahora está en funcionamiento, tiene una sensibilidad mucho mayor y podrá detectar el tránsito de exoplanetas del tamaño de la Tierra. Sé que quieres que llegue al Super Saturno, pero hay algo más con lo que deberías estar familiarizado antes de que lleguemos allí. Si el exoplaneta tiene una atmósfera, o en el caso del Super Saturno, un sistema de anillos, la luz estelar de la estrella por la que transita el planeta brillará a través de la atmósfera o el sistema de anillos, y eso también se puede detectar. La curva de luz mostrará menos atenuación en los datos fotométricos porque no se bloquea toda la luz de las estrellas, debido a que algo de luz todavía atraviesa la atmósfera o los anillos. Esto es importante porque le está a los astrónomos una lectura de la atmósfera. El telescopio espacial James Webb está equipado con espectroscopios que pueden determinar el contenido de gas a la atmósfera de los exoplanetas en tránsito, oxígeno, metano, carbono, etc. El proyecto WASP se ha hecho muy popular. Ahora hay un proyecto Super Wasp que consiste en Wasps Norte y Wasps Sur. Uno mira el cielo sobre el hemisferio norte, el otro mira el cielo sobre el hemisferio sur. También hay una encuesta de tránsito de próxima generación, NGTS, basada en el proyecto WASP. Está automatizada por lo que los astrónomos no tienen que quedarse despiertos toda la noche tomando café, pero pueden hacerlo si quieren. Ubicado en el Observatorio Europeo Austral, en el acerto de Atacama, en Chile, el NGTS escanea millones de estrellas y ha descubierto más de 100 exoplanetas de un tamaño tan pequeño como tres veces el de la Tierra. El NGTS ha iniciado un club de cazadores de planetas en las redes sociales. Los científicos independientes pueden buscar la base de datos de las curvas de luz y tal vez descubrir el propio exoplaneta. Lo que había sido un esfuerzo estrictamente británico iniciado por uno o dos astrónomos es ahora un fenómeno mundial. Con la capacidad de leer las firmas espectroscópicas de los gases atmosféricos durante los tránsitos de exoplanetas, ha surgido una nueva idea. Las tecnofirmas. Consiste en identificar específicamente gases en atmósferas de exoplanetas que son producidos por civilizaciones. El telescopio espacial James Webb puede hacer esto. Los gases de contaminación como los clorofluorocarbonos se pueden ver espectroscópicamente si están presentes. También se podría detectar tritio de los tractores de fusión si lo tienen, junto con patrones de calor de las ciudades en las superficies de los planetas. Las firmas tecnológicas son un concepto reciente que se originó después de que comenzara el proyecto WASP. ¿Quién sabe qué resultará de allí? Ahora volvamos al Super Saturno. La estrella que orbita el Super Saturno es la J1407, una estrella pequeña, tenue, parecida al Sol de una secuencia anterior a la decimotercera magnitud, ¿eh? Bueno, el ojo humano solo puede ver estrellas de una sexta magnitud y cada magnitud es dos veces y media más tenue que la anterior. Entonces no es una estrella excepcional, sino solo otra estrella telescópica en la región de Scorpio Centauro del cielo nocturno. La J1407 es una estrella joven que aún no se ha asentado en su fase estable de larga duración. Esto es importante porque el Super Saturno, oficialmente J1407b, muestra signos de tener un sistema de anillos en una etapa temprana de desarrollo. La curva de luz del Super Saturno estaba escondida en la montaña de datos del proyecto Super Wasp. El profesor Mama Heck y su asociado Matthew Kenworthy, de la Universidad de Lancaster, estudiaron los datos a fondo y produjeron un informe detallado sobre ellos. El conocimiento depende de tener buenos datos. El eje horizontal de la curva de luz de la J1407b, el eje del tiempo, es lo que está causando todo el alboroto. El Super Saturno tardó semanas en transitar frente a su estrella madre 56 días para ser exactos. Los sistemas de anillos planetarios con los que estamos familiarizados en nuestro sistema solar orbitan alrededor del ecuador de los planetas gigantes gaseosos y son muy delgados, desde solo unos pocos metros de espesor hasta unos pocos centímetros. En un telescopio, los anillos de Saturno parecerán desaparecer cuando el planeta tenga una inclinación cero hacia la Tierra. Saturno debe estar inclinado en un ángulo en relación con la Tierra para ver el hermoso sistema de anillos. Es algo que todos deberían ver Saturno en un telescopio. Si los anillos del Super Saturno bloquearon la mayor parte de la luz de la J1407 durante 56 días, significa que el planeta tenía que estar orbitando con una notoria inclinación hacia su estrella. Si estuviera en inclinación cero, no veríamos los anillos bloqueando ninguna luz, por lo tanto, se podría determinar el tiempo orbital, desde un mínimo de 10 años hasta 200 años, si la órbita es muy elíptica. Se calcula que el superplaneta en sí tiene 24 veces la masa de Júpiter, lo que significa que si es gaseoso, podría ser una estrella enana marrón. El Super Saturno parece tener un objeto del tamaño de Marte orbitando a su alrededor, porque hay una gran brecha en los anillos que probablemente fue creada por un objeto grande. La división de Cassini en los anillos de Saturno es donde una luna ha abierto un camino a través de los anillos. La curva de luz del Super Saturno solo se ha observado una vez. Todos los sistemas de detección de exoplanetas están atentos a que regresa alrededor de la J1407. Nadie sabe cuándo ocurrirá eso. Algunos astrónomos han sugerido que el J1407b es un sistema estelar en nano marrón en sí mismo, que simplemente pasa frente a la estrella J1407 pero no está conectado a ella. Una reaparición orbital del Super Saturno desmentiría esa conjetura. La región central del Super Saturno bloqueó toda la luz de su estrella principal. Esto es lo que indica que el sistema de anillos es nuevo y se encuentra en una fase temprana de desarrollo. Con el tiempo, se espera que la masa del anillo muy denso que está cerca del planeta se reduzca a medida que toda esta materia sea absorbida por el planeta o expulsada al espacio. Esto es lo que ha sucedido con los planetas gigantes gaseosos de nuestro sistema solar. El objeto Mama Head es una sorpresa. Nunca antes ni después se ha detectado una curva de luz como la de este Super Saturno. Eso ha abierto un nuevo capítulo a nuestra comprensión de la formación de sistemas de anillos. Brindo por ti, Super Saturno. Esperamos volver a verte pronto. Ah, la Tierra. Hogar. La tercera roca azul desde el Sol. El único planeta conocido donde la vida puede prosperar. Tenemos alrededor de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de argón. Vapor de agua y dióxido de carbono. Más o menos un equilibrio perfecto para sustentar nuestra respiración. La tropósfera es la parte más baja y densa de la atmósfera de la Tierra, de 8 a 14 kilómetros de espesor. Es la parte de la atmósfera que cambia nuestro clima. Para que exista vida, necesitaríamos esta atmósfera y la misma combinación de gases para respirar. Si todos los planetas de nuestro sistema solar se combinaran para convertirse en una megatierra, entonces los humanos no hubieran evolucionado para ser lo que somos hoy, y tendríamos un planeta muy diferente. Si tomamos el paisaje de Marte, solo tendremos tierra firme sin grandes masas de agua. La Tierra es el único planeta de nuestro sistema solar con cuerpos de agua. Una de las primeras maravillas que verás será el Monte Olimpo, el volcán más grande del sistema solar. Se eleva más que el Monte Everest con 23.000 metros sobre el suelo. El Valles Marineris es un grupo de cañones que hacen que el Gran Cañón de los Estados Unidos se sienta como uno normal. Esta maravilla se extiende por casi 4.000 kilómetros y tiene más de 6 kilómetros de profundidad. Además de estos terrenos épicos, hay muchas otras formaciones a gran escala en Marte que son mucho más grandes que las de la Tierra. El planeta podría ser tan grande como Júpiter. Si la Tierra fuera del tamaño de una uva, entonces Júpiter sería como una pelota de baloncesto. Tendríamos el tamaño de Júpiter y los anillos de Saturno flotando a nuestro alrededor. Los anillos pueden parecer un gran trozo de rocas en el aire, pero en realidad son partículas de hielo y trozos de rocas heladas. Van desde el tamaño de guijarros hasta el de un automóvil. Los anillos de Saturno están soportados por una gravedad única de la región. Con muchas de estas rocas de hielo flotando en el cielo, no habrá mucha luz solar ingresando al planeta, lo que significa que el planeta siempre estará más frío de lo habitual. Por no hablar de las muchas lunas que tiene, nuestro megaplaneta también podría tener muchas lunas dando vueltas sobre nosotros contribuyendo con los maremotos. Júpiter es conocido por la mancha roja, un lugar del doble del tamaño de la Tierra que tiene tormentas similares a huracanes que han estado sucediendo durante cientos de años. La gente de la megatierra se asentará lejos de ella. Mercurio es un planeta, pero se parece a la Luna debido a todos los cráteres que tiene. Eso se debe a que muchos asteroides y cometas lo golpearon durante miles de millones de años, pero el paisaje aquí consiste principalmente en montañas, tierras altas, acantilados y valles. La cuenca Caloris tiene casi 1.600 kilómetros de ancho. Creen que fue formada por un cometa. Los desiertos de la Tierra son principalmente cálidos y están formados por dunas de arena, pero también tienen llanuras de plantas y pequeñas colinas. El desierto más grande del planeta es todo el continente antártico. Mercurio no tiene una atmósfera que atrape el calor, por lo que se calienta mucho cuando está de cara al sol y se congela cuando el planeta se aleja de él. En esta megatierra combinada, lo más probable es que los desiertos tengan un paisaje similar al de Mercurio. Los animales que vivan aquí probablemente serán algo así como escorpiones gigantes y serpientes del desierto, que toman el sol durante el día y salen a cazar por la noche. Pero las altas temperaturas diurnas derretirían a cualquiera que caminara, y aunque Mercurio es el planeta más cercano al sol, no es el más caliente. Venus tiene temperaturas de casi 480 grados centígrados. Los científicos creen que las tierras aquí son planas debido a las temperaturas extremas. Pero no todo es plano, ya que hay algunos volcanes y áreas montañosas. Probablemente podamos encontrar este terreno y clima cerca del ecuador, ya que ahí siempre hace calor. Los humanos no podrían vivir ahí a menos que construyeran cúpulas especiales para sustentar la vida. Pero como el planeta ahora es enorme, no es necesario poblar todo su territorio. Algunas áreas tendrán la atmósfera adecuada para respirar, pero es posible que algunos lugares no tengan esos lujos. En los polos, el clima probablemente imitará al de Plutón, aunque técnicamente ya no es un planeta. En 2006 lo declararon oficialmente un planeta enano, y es incluso más pequeño que la Luna. No se sabe mucho sobre esta pequeña mini roca flotante, excepto que está compuesta por alrededor de un 70% de roca y un 30% de hielo. Los científicos creen que una parte de su superficie está cubierta de nitrógeno congelado y metano sólido, etano y dióxido de carbono. Dado que el megaplaneta es enorme, la gravedad podría ser bastante fuerte aquí. La gravedad de Júpiter es suficiente para duplicar tu peso. Lo más probable es que los humanos sean realmente altos y de gran tamaño para igualar al gran planeta. Incluso los océanos serán enormes. Nuestros océanos se verán como pequeños lagos en comparación con lo que la megatierra tiene reservado para nosotros. Los seres humanos necesitan algo cercano a las 24 horas por día. Nuestros cuerpos se adaptaron bastante bien a eso, pero no nos afectaría demasiado si el día tuviera unas horas extra o unas horas menos. No podemos vivir en ningún otro planeta sin usar el equipo adecuado. No duraríamos más de unos segundos en lugares como Júpiter, Neptuno y Saturno. Es posible durar tanto como puedas contener la respiración en Marte. La atmósfera es delgada y la gravedad es similar a la nuestra, pero podrías congelarte. Aunque es un planeta rojo, en realidad hace mucho frío y tiene casquetes de hielo en los polos cubiertos de dióxido de carbono. Lo mismo ocurre con Mercurio. Solo puedes durar ahí mientras puedas contener la respiración y estar en el punto ideal entre el amanecer y el atardecer. Las civilizaciones antiguas no habrían sido tan diversas como lo fueron en la Tierra, ya que los terrenos y las condiciones extremas no habrían permitido los descubrimientos y el comercio. Pero eventualmente, a medida que los humanos desarrollaran tecnologías especiales para ciertas áreas, surgirían diferentes culturas. Muchos animales también evolucionarían de formas específicas y únicas. Pero debido al enorme tamaño del planeta, el aislamiento y estar en la cima de la cadena alimentaria permitiría que ciertos animales estuvieran presentes desde el comienzo del planeta, sin evolucionar. Entonces es posible que esta megatierra tenga dinosaurios antiguos deambulando y serían incluso más grandes que los de nuestra Tierra. Y aunque existe una alta probabilidad de que algunos humanos sean físicamente diferentes entre sí, incluso podría haber más de una especie de humanos viviendo en extremos opuestos del planeta. Debido al aislamiento, evolucionarían a su manera de acuerdo con su entorno. A lo largo de los siglos, los avances tecnológicos difundirían diferentes culturas y estaríamos más abiertos entre nosotros. Los neandertales y el Homo sapiens vivieron una vez uno al lado del otro y fueron considerados como dos especies de humanos. Los neandertales eran inteligentes y usaban herramientas para cazar y dibujar. Los Homo sapiens fueron sobrevivientes y deambulaban para descubrir nuevas tierras. Podría haber dos especies humanas dominantes y otras menores que vivan en ciertas áreas de la megatierra. Serán más grandes, más resistentes y más rápidos que nosotros. Los que vivan junto a los árboles tendrán extremidades alargadas para estirarse y columpiarse de árbol en árbol. Los que vivan en las sabanas probablemente correrán muy rápido y tendrán piernas largas para eso. Los países y las ciudades serán más grandes de lo que tenemos en la Tierra normal. Un país puede ser tan grande como la Tierra. La población humana puede alcanzar decenas de miles de millones. Se podría inventar una tecnología de transporte especial para que las personas viajen de un continente a otro. Cubrir esas distancias puede llevar meses o incluso años si se usa un avión normal. Se necesitarán trenes de alta velocidad que viajen rápido sobre tierra y aviones en forma de cohete que atraviesen el cielo. Viajar a través de los océanos requerirá barcos extremadamente resistentes. Viajar a través del océano Atlántico ya es aterrador para muchos. Así que imagina hacer un viaje a través de una masa de agua que es potencialmente ocho veces el tamaño de la Tierra. Necesitaremos un barco más grande. Habrá áreas para evitar como la mancha roja con sus tormentas perpetuas, pero la industria turística podría tener ofertas para cualquiera que quisiera verla. Es poco probable que vivir en un planeta tan grande se convierta en una realidad para la mayoría de nosotros en el corto plazo, pero los científicos ya están discutiendo mudarse a otros planetas para encontrar un nuevo hogar para los humanos.